¿Vale la pena dejar de vivir por plata? Eso es lo que me pregunté yo hace una semana después de haber estado dos meses trabajando sin descanso en proyectos que no me hacían crecer en mi profesión ni me daban libertad para poder respirar de vez en cuando. Soy diseñador gráfico, estoy haciendo materias de cuarto año de la carrera ya si sale todo bien el año que viene me estaría recibiendo y al mismo tiempo estoy trabajando como freelancer haciendo algunos proyectos que me van saliendo y dedicándome a redes sociales. Cuestión que a fines de año pasado me llegó un trabajo con el cual era una muy buena oportunidad en cuanto a cuestiones económicas no tanto de aprendizaje. ¿De qué se trataba el trabajo? Era básicamente recortar fotografías las cuales están en un fondo infinito. Por ejemplo tenía este llavero, era con otras cosas pero era este llavero y tenía que recortarlo bien todo y mismo las onditas de acá adentro la cuestión era que en la muestra previa las imágenes eran de cierta forma lo cual después de haber dado la muestra, el ok, como que bueno, qué sé yo la entrega de imágenes no fue exactamente igual había muchas fotos que presentaban problemas por ejemplo esto es así en un fondo blanco y con brillo recortarlo es el triple de difícil no se puede hacer automático porque se corta cualquier cosa así que hay que usar técnicas más manuales y es un proceso bastante tardado. En resumen, era un trabajo para hacerlo en tres meses según lo que había calculado yo de forma tranquila y yo solo con lo cual terminó cerrando en que si iba a ser en dos meses iba a ser el doble de imágenes las que había que recortar con lo cual en ese momento la única planteo que era es o lo puedo hacer yo o me contacto con alguien para ver si me puede dar una mano esto fue en diciembre el trabajo empezó en marzo me dieron el ok en marzo así que imagínense el lapso de tiempo que pasó yo en el momento es como que dije bueno un presupuesto más que pasé y no me lo aceptaron, ya fue me dieron el ok con este cambio de directivas de tiempos y todo con lo cual tuve que actualizar el presupuesto me dieron el ok con eso así que bueno, se cerró, todo bien abonaron la primer parte del trabajo yo suelo cobrar mitad antes de empezar, mitad terminando pero al ser un proyecto tan grande y va a durar dos meses necesitaba dividir el pago en tres partes diferentes y no se dan ni idea de lo emocionado en ese momento que estaba por haber tenido tal proyecto yo en su momento sabía que me iba a presentar un montón de problemas un montón de retos y un montón de sacrificios lo cual estaba dispuesto a asumir ya sabía en donde estaba metiendo la cabeza en el barro y dije bueno, que es lo peor que podría pasar en resumidas cuentas, dejé de tener vida social la facultad quedó de lado pude seguir avanzándola, pero no le estuve dando bola como yo hubiese querido y ese trabajo me dio más dolores de cabeza que satisfacciones porque yo soy diseño gráfico que se está especializando en todo lo que es diseño de marca identidad visual y a futuro en branding esto era un trabajo mecánico, manual o sea, no aprendes nada es estar clic, 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 clic ver, revisar, ok, bien, qué sé yo se chequea las fotos que se mandaron está bien, se reenvía, papá, papá entonces, si ahí tengo que ponerle algo positivo aprendí a recortar de forma más inteligente al fin y al cabo pero no había que pensar o sea, era hacer y listo la vez que más tuve que pensar es cómo recortarlo de la mejor forma y hacer distintas pruebas pero no fue nada productivo cuestión, yo había calculado ciertos tiempos que me iban a tomar y tenía pactado que iba a hacer una entrega al primer mes y el final de la entrega al segundo mes a la segunda semana me empiezan a pedir entregas semanales porque sí así que me cambiaron todos los planes y tuve que apurar un montón de cuestiones ajustar un montón de otras y ahí empezaron los dolores de cabeza como para ir cumpliendo semana a semana la cantidad de entregas que eran necesarias para poder llegar al mes el primer mes nos llegué a lo que había pactado claramente y al estar entregando semana a semana mi enfoque cambió pasé de hacer las cosas más complicadas al principio a hacerlo lo más rápido y las más sencillas posible un montón de noches sin dormir un montón de tardes dedicadas pura y exclusivamente a eso casi que sin comer sin moverme de mi casa dejé de hacer mis actividades casi que no tenía vida social o sea no me veía con mis amigos casi que no iba a veces a salidas familiares o cosas así por quedarme sentado en la computadora haciendo clic pasó el primer mes hubo algún tipo de problemas casi se me cae el teléfono y resulta que la segunda tanda de fotos que me iba a pasar no me la pasaron eso era la otra mitad del trabajo más o menos resulta que al ver que no llegaba se tomó la decisión de trabajar por cuenta de otra persona y a mí pasarme mucho menos trabajo algo que no habíamos arreglado y técnicamente se me tendrían que haber pasado las imágenes apenas arrancaba el trabajo fueron cosas que en su momento pasé por alto que no le di bola que bueno está bien no pasa nada después ya cuando no pasaban las imágenes me empecé a preocupar y resulta que me terminaron pasando menos cosas o sea que el presupuesto se acotaba porque era por imagen y tenía bastantes menos más allá de la plata y todo eso lo importante acá es el tiempo yo di dos meses de mi tiempo de mi vida de mi aprendizaje de todo desde social hasta facultativo que facultad en este año había un montón de materias un montón de cosas que a mí me encantaban o que yo les quería dedicar o que yo había puesto mi cabeza en dedicarle a y no pude terminé siendo una persona cumplidora pero como rozando la mediocridad de bueno está hecho bien y yo estoy yendo a la facultad para hacer las cosas bien para tener relaciones sociales para poder dialogar participar y hacer un montón de cosas que no tenía la energía ni el tiempo para hacerlas todo este tiempo entonces estaba súper frustrado también me dieron la bienvenida a lo que son los ataques de no sé si ataques pero tuve una semana muy complicada en donde sentía pánico sentía ansiedad sentía que no iba a llegar sentía que no era suficiente me sentía súper abrumado por la situación por no poder hacer las cosas del trabajo ni de la facultad y al mismo tiempo no poder tomarme un tiempo para respirar ahí decaí fue fondo de olla directamente no trabajé no avancé con la facultad lo avanzaba a lo mínimo indispensable y el trabajo lo había abandonado completamente por un par de días hasta que pude pasar por encima esto decir bueno hay que terminarlo ya está estoy en el baile y lo quiero resolver por mi cuenta porque por suerte tengo un soporte tengo un apoyo para contar con pero en ese momento quise como resolver mis problemas por mi o sea yo solo lo conseguí fue a un costo mental un poquito elevado en su momento pero salí bien parado y ahora ya sé cómo lidiar con ese tipo de situaciones terminando ya el trabajo habían pasado más de un mes y medio de los dos meses y terminé de entregar todo estuve un fin de semana entero sin dormir para terminar de hacer la última tanda infinita cantidad de fotos infinita cantidad de cosas porque ya estaba cansado y si bien tenía ya todavía una semana y media para entregar y podía tomármelo con más calma y qué sé yo quería cortar quería que se termine y a cualquier costo entonces una semana entera haciéndolo durmiendo poco y nada y todo el fin de semana último sin dormir directamente terminé y lo entregué no se dan una idea el alivio que me dio terminar con esa tarea terminar con eso directamente no me importaba nada ya que me hayan pasado menos fotos no me importaba que me hayan pagado menos no me importaba que hubiese problemas con un montón de cosas tampoco me importaba los problemas que se fueron surgiendo en el medio respecto a las fotos los fui solucionando hubo problemas de comunicación hubo problemas como de dinámicas de guías y todo ese tipo de cosas pero son todas cosas que siento que me sirvieron a mí para aprender a cómo prever un montón de situaciones cómo poner en palabras un montón de problemas que podrían llegar a surgir para después no sufrirlo yo porque todos los problemas que surgieron fueron porque no los pude prever porque no tuve la cabeza como para decir podría pasar esto podría pasar aquello cuáles son las acciones que hay que tomar en tal caso y cómo sería el ritmo de trabajo que tengo que tener que sea decente sano y con el que pueda complementar el resto de mi vida porque a mí me suele ir bien en la facultad y estos últimos dos meses rasqué las paredes con cosas que a mí me encantan y que sé que me podrían ir mucho mejor por ejemplo ese es un packaging que hice yo para unas barritas de cereal le dediqué bastante tiempo pero a rasgos normales podría haberle dedicado el triple y podría haberme emocionado el triple por hacerlo y acá era como quiero que termine no quiero saber más nada necesito seguir trabajando lo mismo con el resto de materias más allá de alguna que otra que se me encendió el foquito y pude salvar algún trabajo y tener una muy buena nota el resto es como que me costó bastante y me frustraba mucho el no poder dar mis 100% ni siquiera un 80 un 60 le dedicaba muy poco y abandoné completamente mis redes sociales que es eso y no poder ir a entrenar fue lo que más me rompió durante esta época yo soy una persona que me encanta entrenar para fin de año me puse el objetivo de tener un cuerpo definido y empecé también con el tema del nutricionista estuve enseñando a entrenar casi que todos los días desde que empezó el año y aparte de eso el año pasado empecé con redes y me fue muy bien lo abandoné todo o sea no iba a entrenar dejé de comer bien empecé a picotear boludeces que era lo que hacía antes y a mí no me gusta pero lo empecé a hacer porque necesitaba una distracción un movimiento o algo como para poder lidiar con todo lo que me estaba pasando y aparte de eso no me daba el tiempo para ir a entrenar porque estaba sentado con la computadora o sea no podía parar irme viajar volver bañarme que se yo y seguir trabajando tenía que trabajar todo ese tiempo porque no había con qué darle entonces dejé de dedicarme a lo que me gusta dejé mis pasiones de lado dejé mayormente el estudio de lado dejé mi vida social puse en pausa un montón de cosas que tenía perdí oportunidades para formar mejores vínculos y ese tipo de cosas durante este tiempo por trabajo por plata por ambición ¿valió la pena? no